Música Hace tres años prácticamente colapsó Bear Stearns. Y si ustedes recuerdan, en un fin de semana las acciones de Bear Stearns pasaron como de 30 y resto de dólares, un mes antes habían estado como de 100 y resto, y se intentó un rescate a 2 dólares la acción. Bueno, eso fue en marzo del año 2008. El 15 de septiembre de ese mismo año, Lehman Brothers quebró, que fue básicamente como el arranque ya visible de toda la crisis financiera internacional. Y cuando uno menciona estas fechas, parece que fue hace mucho, pero fue nada más hace tres años, dos años y medio. Y desde ese momento ha pasado una enorme cantidad de agua debajo del puente. Y yo creo que es interesante reflexionar un poco de a dónde vino esa cabeza de agua inicialmente, y reflexionar un poco dónde estamos ahora como América Latina. Y yo quisiera al final reflexionar un poquitín sobre dónde estamos en Costa Rica para entrar a esos temas. Y desde luego, todas las preguntas que ustedes quieran hacer, Alberto tiene todas las respuestas. Así es que en eso estamos tranquilos. Tal vez el primer tema, cuando uno ve la crisis en retrospectiva, que es importante dejar en la mesa, es que esta, de las crisis financieras de la segunda mitad del siglo XX, o por lo menos de la última parte del siglo XX, esta tuvo una particularidad muy especial, y es que la crisis se origina en las economías desarrolladas. Estábamos acostumbrados a la crisis de la deuda en los años 80, México y toda América Latina, la crisis del tequila en el año 94, México, la crisis asiática en el 97, la crisis rusa en el 98, pero todas ellas siempre había algo de economías emergentes con todo lo irresponsables que somos los emergentes. Pero ahora la crisis aparece en la cuna misma del sistema financiero internacional. Y eso tiene una implicación importante, y es que en las otras crisis, el mundo industrializado estaba ahí para tirarnos ciertos salvavidas, si nos complicaba la vida, y en cambio en esta crisis, era a ellos a los que le teníamos que estar tirando el salvavidas. Entonces, la capacidad de respuesta de la región latinoamericana ante una situación de esas, era mucho más difícil, o podría haber sido mucho más difícil, porque no estaba el sector de la economía internacional sólido, como para jalarnos a través de mayores exportaciones, como para jalarnos a través de financiamientos, sino que más bien lo que estábamos viendo era a la economía internacional afectándonos por la incapacidad nuestra de poder exportar, afectándonos por la incapacidad de poder obtener financiamientos. En una crisis que se transmite muy rápidamente, y uno la ve, empieza como problemas en las subprimes, pasa al sector financiero, del sector financiero pasa al sector real, del sector real de los Estados Unidos pasa a las economías internacionales industrializadas, y las economías industrializadas pasa a los países emergentes y en desarrollo. Bueno, y eso llega, eso se desarrolla en cuestión de 12, básicamente de 12 meses, en una crisis que se origina en bases reales, es decir, se hicieron un montón de préstamos malos, pero que además se exacerba por percepciones, y este es otro elemento complicado, porque en el momento que entra la desconfianza en todo el sistema, ¿en quién creo? En los estados financieros. ¿Cuáles? Los que me decían que los préstamos subprime eran sin riesgo. En esos mismos estados financieros es que voy a creer. En la salud de los participantes. A mí me decía, empezando el año 2008, me decía un colega y amigo de Wall Street, me decía, mire, es que aquí huele a muerto, el problema es que no sabemos dónde está el cadáver. Entonces, empezamos a caminar y sabemos que hay algo complicado, pero no sabemos dónde está. Una crisis que rompe los paradigmas de la autorregulación, es decir, todo el cuento de que somos suficientemente responsables como para regularnos, eso se rompe y entonces ahí se plantea todo un tema que viene hacia adelante sobre regulación. Una crisis que hace muy evidente uno de los temas complejos en los sectores financieros y es la información asimétrica. Y yo conozco más de mi empresa de lo que usted conoce de mi empresa, así es que yo le puedo vender cosas a usted y se las puedo empaquetar de forma tal de que usted no sepa qué es lo que realmente está comprando. Y una crisis que rompe los mercados. Rompe el mercado de liquidez, ¿quién compra papel que se esté ofreciendo? Nadie. Entonces los precios dejan de cumplir el factor de señalar el verdadero valor de los mercados, dejan de cumplir el valor de señalar precios. Temas de desconfianza. De alguna manera uno dice, yo sé que mi institución tiene estos problemas, ¿por qué la otra no los va a tener? ¿Por qué le voy a prestar a alguien que puede tener los mismos problemas que yo tengo? Y entonces simplemente se cierran los flujos de crédito. Una crisis llena de incertidumbre. Si me deshago de la liquidez hoy, ¿la podré obtener mañana? En un mercado financiero normal, uno se deshace de su liquidez hoy porque sabe que si mañana la necesita, vuelve a colocar títulos y con esos títulos vuelve a flotar papel y con ese papel vuelve a obtener la liquidez. Bueno, eso se rompe. Y una crisis que desde luego impacta en los balances y en la solvencia de las instituciones financieras. Pero entonces, básicamente, todo el aparato circulatorio de la economía de los países desarrollados, se colapsa. Aparecen los pelotitos de colesterol por todo lado, bloqueando todas las venas, y simplemente los capitales no fluyen de un lado a otro. Pero ahí eso explica por qué la Reserva Federal se lanza a tirar liquidez a todo lo que aparecía. Uno decía casi en caricatura, mándeme la foto del Hyundai y se la financia a Bernanke. Es decir, porque básicamente era liquidez a los bancos, liquidez a las empresas, liquidez a todos los mercados, porque el sistema de vasos comunicantes dejó de funcionar. Y con la quiebra de Lehman Brothers, ya muy claramente la crisis deja Wall Street y pasa, como dicen los gringos, a Main Street. Se afecta la riqueza privada de una forma muy fuerte, y eso empieza a tener ya connotaciones importantes sobre el consumo real. Se mina la confianza del consumidor. Y ahí es en donde, de una manera muy clara, muy evidente, nos llega a América Latina. Si el Lehman fue el 15 de septiembre, se me olvida porque era feriado ese día. 15 de septiembre del 2008, y a mí me tocó estar en una reunión en la Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en la primera semana de octubre. Y ahí teníamos una reunión de banqueros centrales de América Latina, y las caras de los colegas eran caras lánguidas. Yo no me vi en el espejo, entonces no sé cómo era la mía, pero las de los colegas eran lánguidas. Porque en ausencia de liquidez en los mercados internacionales, en el mercado de los Estados Unidos, de toda la liquidez que había fluido hacia América Latina y estaba metida en los mercados de capitales latinoamericanos, empezó a salir, y empezó a salir esa semana. Y en esa semana, Brasil había tenido que intervenir en los mercados, el real se había depreciado 20, 30% en un día, en México habían tenido que poner 10 mil millones de dólares para sostener la corrida sobre el peso. Es decir, fue algo concertado en donde ya se nos hizo muy evidente, la crisis no es sólo un problema de Wall Street, la crisis es un problema mundial. Y ahí uno se encuentra devaluaciones muy violentas, con intervenciones de los bancos centrales. Por ejemplo, el peso chileno entre septiembre del 2008 y noviembre del 2008 se depreció un 23%, el real brasileño se depreció un 27% y se había depreciado más en los primeros días, el peso mexicano se depreció un 23% y entonces, en todos los lados, lo que empezamos a ver fue, muy claramente, la crisis golpeándonos como por tres avenidas diferentes. Una, en los mercados reales, íbamos a tener menos capacidad de exportar, íbamos a tener menos capacidad de recibir inversión extranjera. Otra, en los mercados financieros, así como se habían cerrado las líneas de crédito en los bancos en los Estados Unidos, se empezó a cerrar el crédito hacia los países emergentes. Y una tercera, en expectativas. Es decir, si esto está pasando allá, ¿qué no puede pasar acá? En esta región que había sido la cuna en el pasado de las crisis financieras más severas de la última parte del siglo XX hasta esta. Afortunadamente, creo yo que los países latinoamericanos estábamos en condiciones mucho mejores para enfrentar esa crisis. Y así fue. Había ya, de tanto estar recibiendo palo, aprendimos a ser mucho más responsables en el manejo de las grandes variables macroeconómicas. Y nos encontramos con una economía en donde, en general, las finanzas públicas eran sólidas. Y esto abrió espacios muy interesantes para poder utilizar la política fiscal como una política anticíclica. Nos encontramos con que los esquemas cambiarios eran flexibles. Bueno, y esto permitió que los bancos centrales, cuando había un poco de miedo, simplemente subiera el tipo de cambio en vez de nos saquearan las reservas, que fue la cuna de todas las otras crisis. Simplemente se iban las reservas y una vez que se acaban las reservas, ahí viene una situación muy complicada. La crisis se nos presenta después de un periodo de crecimiento fuerte en América Latina, y entonces nos encuentra con niveles de desempleo relativamente bajos, o sea que había un espacio de colchón social para poder enfrentarla. Nos encuentra con una posición de reservas monetarias internacionales muy grande en la mayoría de los países. Y entonces ahí también le daba músculo a los bancos centrales para poder dejar que el tipo de cambio, por un lado, subiera, pero si estaba subiendo demasiado, pudiera intervenir sin miedo a quedarse sin reservas monetarias internacionales. Y en muchos de los países nos alcanza y nos toma con inflaciones bastante, también bastante controladas. Entonces, América Latina pudo orquestar un conjunto de políticas consistentes, congruentes, no para evitar que la crisis nos golpeara, pero sí para evitar que la crisis nos tumbara. Y sabemos que la crisis nos golpeó, pero viéndolo hacia atrás, uno siente la crisis no nos tumbó. Y además, nos encontramos con instituciones financieras internacionales y con los mismos países, mucho más conscientes de que había que entrar al rescate y que había que poner, había que buscar mecanismos de dar espacios para que los países no tuvieran que enfrentar crisis severas por culpa de ellos mismos. Entonces, no sólo la acción coordinada de los países del G7, G8, en poner su conjunto de medidas fiscales y monetarias en su lugar, sino la acción y la recepción, o la receptividad, más que la recepción, la receptividad de Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso nuestro, para responder muy rápidamente a las necesidades de apoyo financiero que los países de América Latina le plantearon. Apoyos de la misma Reserva Federal para poner líneas de crédito muy amplias a los países grandes de América Latina, México, Brasil, tuvieron líneas de 40, 50 mil millones de dólares en caso de que les hiciera falta. Y en el caso de países como los nuestros, nosotros tuvimos reacciones muy rápidas del Fondo Monetario Internacional, poniéndonos de cantidades que para nosotros eran muy importantes, 750 millones de dólares en el caso de Costa Rica, que podíamos desembolsar con relativa facilidad. Esto, desde luego, nos ayudó a la mayoría de los países a que pudiéramos decirle a los agentes económicos locales, mire, aquí hay, por el tipo de cambio, por falta de dólares, no se preocupe. Puede preocuparse por falta de pesos, pero no se preocupe por falta de dólares. Es decir, aquí no vamos a tener una presión que haga desestabilizar los mercados cambiarios con toda la crisis que uno sabe que se da cuando se desestabilizan los mercados cambiarios. Bueno, y eso ayuda entonces a que la gente se concentrara, ya no en la necesidad de estar especulando muy abiertamente para salvar el pellejo, sino que se concentrara en ver cómo hacer para salvar a las empresas, cómo hacer para salvar a las situaciones de cada uno en su lugar. Cuando uno ve hoy, esos tres años que han pasado, uno siente que la región salió, yo diría, relativamente bien librada. Si uno toma los informes recientes de la Cepal, y uno ve las tasas de crecimiento, y aquí cuando hablo de América Latina voy a estar hablando básicamente de México, Centroamérica y Sudamérica Continental, República Dominicana, pero para no meterme mucho de las islitas de la parte del Caribe, entonces voy a concentrar más en la parte de América Latina. Pero de 18 países de América Latina, los 10 tradicionales de Sudamérica, los 6 de Centroamérica, sin contar Belice, y México, más República Dominicana, todos en el 2009 tuvimos una tasa de crecimiento menor que la que habíamos tenido en el 2010, o sea, a todos la crisis nos golpeó. Nueve de los 18 tuvimos tasas de crecimiento negativas, o tasas de variación negativas. Nosotros caímos un 1.3, según los últimos datos del Banco Central. México cayó en ese año un 6.1% en el 2009. En Centroamérica, El Salvador cayó alrededor de un 3. Honduras, Nicaragua y Costa Rica cayeron, y en Sudamérica cayó Brasil, cayó Chile, cayó Paraguay y cayó Venezuela. Así es que en el 2009 la cosa estuvo complicada. Pero ya en el 2010, el único país que tiene tasa negativa de variación en el PIB es Venezuela, y ahí las razones son distintas a la razón de la crisis. El resto de los países de América Latina muestran en el 2010 ya tasas de crecimiento positivas, algunos altas, con efectos rebotes, en México creció 5.3, y de los 18 países que les estoy haciendo referencia, solo en tres de ellos el nivel del PIB en el 2010 era menor al nivel del PIB que habíamos tenido en el 2008. Eso fueron México, El Salvador y Venezuela. En los demás, todos estábamos con el PIB del 2008, ligeramente más altos que con el PIB del 2010, ligeramente más altos que con el PIB del 2008. Ningún país tuvo una crisis financiera complicada. Hubo instituciones financieras que pueden haber entrado en problemas, pero las crisis financieras sistémicas que estábamos acostumbrados a ver en los años 80 y en la segunda parte de los 90, no las vimos. Los sistemas bancarios, gracias a esquemas de regulación adecuadas, se mantuvieron, y eso impidió que entonces que la crisis se irradiara mucho más hacia lo interno de las economías. En prácticamente todos los países, ayudados por la desaceleración de la economía mundial, la inflación bajó, y con la excepción de Argentina y de Venezuela nuevamente, ninguno de los países en el 2010 tuvo tasas de inflación superiores al 10%. Así es que, estamos saliendo de la crisis con recuperación de la producción, estamos saliendo de la crisis con mayor estabilidad en la parte de precios, y estamos saliendo de la crisis con mercados cambiarios que se estabilizan. Y ahí uno ve, de diciembre del 2008 a diciembre del 2010, más bien lo que tenemos son presiones sobre la apreciación cambiaria. En Chile, el tipo de cambio pasa de 649 a 475, es un 27% de apreciación nominal. En Colombia, un 15% de apreciación nominal. En Brasil, un 29% de apreciación nominal. En México, un 7%. En Perú, un 9.6%. Y en Costa Rica, un 8.6%. Y entonces, uno ve ya el 2010 con la sensación de, pasamos lo peor, pero nos queda la resaca. Es decir, la borrachera o los golpes pasaron, pero cuando nos vemos en el espejo, todavía nos encontramos que el ojo lo tenemos medio morado, nos encontramos que nos duele un poco el brazo después de la pelea, no nos morimos, no nos quebraron, pero sí, sí desde luego estamos golpeados. Y entonces la pregunta es, bueno, ahora, ¿hacia dónde? Es decir, ¿cuáles son los espacios que tenemos para poder recuperar crecimientos y crecimientos relativamente sólidos? Y eso entonces nos plantea una relación importante otra vez con la economía internacional. Y lo que nos encontramos a la salida de la crisis es la economía internacional moviéndose con dos velocidades diferentes. Los países industrializados todavía con crecimientos moderados, los países emergentes con crecimientos muy rápidos. en algo que uno siente que lo que está viendo es no unos dos o tres años para volver a donde estábamos, sino algo que algunos han denominado la nueva normalidad de la economía mundial. Es decir, ya el mundo no va a ser, el mundo de la segunda década del siglo XXI no va a ser el mundo de la primera década del siglo XXI. Bueno, y esa nueva normalidad es complicada porque en los países industrializados desde luego el crecimiento va a ser mucho más lento. En buena parte porque esa recuperación que se dio, que todavía no fue una recuperación muy sólida, se da con estímulos fiscales enormes. Y se da con estímulos monetarios enormes. Bueno, y hay que empezar a desmantelar esos estímulos fiscales. En algunos países más rápidamente que en otros. Ya uno ve Portugal, ya vimos a Grecia, ya vimos a Irlanda. Ahora estamos viendo a Portugal teniendo que enfrentar esa situación con niveles de desempleo mucho más altos. Es decir, estamos terminando la crisis pero los niveles de desempleo no volvieron a los niveles bajos y eso desde luego gemina la confianza de los consumidores y eso desde luego que reduce la demanda por bienes y servicios. Con niveles de capacidad ociosa todavía elevados. Y entonces la demanda por inversión no es tan necesaria porque ahí se tiene la capacidad instalada para poder satisfacer esa demanda adicional que es además más lenta. Con precios de los bienes y los de bienes raíces bajos con lo cual hay un efecto de riqueza complicado que afecta la capacidad de consumo de la gente. Y con una política monetaria que ya perdió su efectividad. Gracias. 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 Gracias.